De mi vida, miraré a los cielos, dormiré en una estrella. La música mágica, de la flauta de pan, que me trae su encanto. Lloraré deseando que los niños no sufran y que vivan en paz. Desearé libertad, luna azul trae al mundo justicia, amor y paz. La belleza bella, luna azul de mi vida, que me traes la verdad. Libre en la tierra, que tú nos mandarás para vivir en paz. Acabarán las guerras y el amor reinará y sobreviviremos. Son tus ojos de luna y puedo ver el mar, corazones de sal. Luna azul trae al mundo justicia, amor y paz. Luna azul trae al mundo justicia, amor y paz.